hola amigos qué tal estáis espero que estéis muy pero muy requete bien yo estoy de maravilla porque acabo de venir de correr aquí indumentaria de correr que sabéis que es una de las cosas que más me gusta hace un día soleado vengo con las pilas cargadas ya que no sabéis lo que me he encontrado en el buzón cuando he llegado la factura de la luz entonces como tenéis últimamente tanto interés por el tema de la factura de la luz de nuevo tener muchísimo interés algo que por otra parte me alegre muchísimo porque se puede ahorrar muchísimo dinero os voy a enseñar justo la de este mes que ha venido aquí en este domicilio para que veáis lo que es posible ahorrar teniendo contratada la discriminación horaria vale va a ser un vídeo muy breve sólo os quiero enseñar el importe que me ha enfoco 67 con 01 vale esta factura ha venido un importe de 67 con 01 como digo tengo contratada discriminación horaria aquí el consumo ha sido de 116 en el periodo caro de 326 en el periodo en el periodo valle pero lo realmente interesante es que para los que estamos los que estamos tenemos contratada la tarifa pvp estamos en un comer en una comercializadora de referencia mirad aquí en el pie de página normalmente esto lo cuento en el libro lo cuento en el vídeo muchas veces pero es para para que veáis que realmente es así aquí dice modalidad el consumo que o sea lo que hubiese importado esta factura cuando hubiese costado en el caso de no haber tenido la discriminación horaria contratada pues como veis si no hubiese tenido la discriminación horaria contratada la factura hubiese sido de 84 con 87 y habiendo tenido la discriminación horaria contratada ha sido de 67 con 01 es decir que si no hubiese tenido la discriminación horaria si lo hubiese si lo tuviese normal el importe hubiese sido 84 con 87 como tengo la discriminación horaria contratada ha sido de 67 con 01 es decir el desde en esta factura me ha ahorrado 17 con 86 euros esto es un es un caso real es empirismo es algo no es teórico es la factura que a mí me ha venido este mes o sea es este mes he ahorrado unos 20 euros en casa solo soy uno imaginar en casa en domicilios donde donde son tres cuatro o cinco personas pues multiplicar eso por por cada persona el ahorro puede ser muchísimo entonces si yo por ejemplo que soy una sola persona multiplico 20 euros de ahorro aquí por 12 meses pues nos salen 240 euros al año de ahorro esos 240 euros pues muy bien los puedo invertir como cuenta este otro libro en fondos de inversión que me garanticen una jubilación más feliz y más próspera no se trata de ahorrar por ahorrar ahorramos por un lado en la factura de la luz y con ese ahorro lo invertimos en fondos de inversión o en distintos productos que lo que muestro en este libro con el fin de tener una vida más feliz y porque una vida más feliz bueno eso lo contaré en otro vídeo entonces nada más sólo quería contaros el caso real de mi factura de este mes para que veáis cómo con la discriminación horaria se consigue ahorrar bastante dinerillo vale bueno chao chao un abrazo y no olvidéis sonreír y ser felices venga os dejo que voy a ver si como hasta luego hola